A la jornada de capacitación, educación financiera, aprender a gestionar tu dinero, que se realiza hoy en el marco de las actividades conmemorativas al mes de la mujer. Esta importante capacitación tiene como objetivo principal brindar más herramientas a las mujeres de la capital del trabajo para ayudarlas a emprender exitosamente. A modo de introducción podemos decir que la ley de educación financiera de la provincia de Misiones fue sancionada por la Cámara de Legisladores en octubre del año 2021 y el convenio de cooperación mutua firmado entre el gobierno provincial y el Banco Central en el mismo año. En este marco, el Ministerio de Trabajo y Empleo, en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de El Dorado, la Fundación Tajamar y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, proponen el encuentro de esta mañana. El docente y especialista Héctor Olobati, con un amplio currículum y trayectoria, estará a cargo del taller junto al equipo de capacitadores de la Diplomatura en Emprendedurismo e Innovación de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones. Nos acompañan el Intendente Municipal de la Ciudad de El Dorado, doctor Rodrigo Durán, la Ministra de Trabajo y Empleo de la Provincia de Misiones, abogada, magíster Silvana Jiménez. También destacamos la presencia de la Viceintendente de la Ciudad de El Dorado, doctora Lorena Cardoso, el Secretario de Acción Social de la Municipalidad, Mariano Núñez, la Directora de Acción Social, abogada Ornella Becaluba, el Secretario de Gobierno, Hernando Edgar Cabrera, el Presidente del Parque Industrial El Dorado, contador público Marcelo Kohler, el Director de la Juventud, Rodrigo Alarcón, la Jefa del Departamento de la Mujer, Marta Maciel, el Licenciado, como ya lo mencioné, Héctor Horacio Olovati, la señora Patricia Ramírez, Presidente de CAMEM, medios de prensa y las protagonistas de esta mañana, que son las emprendedoras, para quienes pido un fuerte aplauso. La verdadera inclusión de las mujeres es darles oportunidades reales para crecer, reconociendo de esta manera la fuerza, creatividad e innovación de vecinas emprendedoras de distintos barrios de la ciudad. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del Intendente de El Dorado, doctor Rodrigo Durán. Hola, buen día. Bueno, gracias por la presencia, gracias Silvana, una gran amiga del segundo viaje que hace ayer y hoy, así que gracias por tenernos en El Dorado presente, es más, vino con la rodilla lastimada, así que doble esfuerzo, solamente gracias, una gran persona, una gran amiga y una gran compañera de trabajo. No quiero decirle, como le dijimos recién, pero a Ornela, también una gran trabajadora y organizadora de este gran evento. A nuestro magíster que nos va a dar las charlas para ganar plata y no perder. Bueno, Patricia que nos está acompañando, también la cámara de mujeres que trabajan muchísimo por ustedes y por la sociedad. A todos los funcionarios y a ustedes que son los protagonistas. Yo simplemente les voy a contar como ejemplo lo que me pasó a mí. Por ahí les puede servir o no. Hola, Vanessa. Yo también, no es difícil administrar la plata cuando uno trabaja. Entonces yo, por supuesto que nos va a dar la técnica, nos va a dar el magíster. Yo le doy una técnica básica. Yo hice un cuadrito rojo y azul. Rojo, deuda, azul, ingreso. Y a fin de mes tiene que terminar azul. Si termina rojo, está mal problema. Básico. Después, por supuesto, cada uno ve cómo va en el medio. Pero eso me ayudó mucho a mí en mi trabajo. Y después también le doy un consejo que me da mi papá. No tengan miedo de endeudarse para crecer. No usen sus ahorros. Ojalá que haya muchos créditos y uno pueda invertir en las cosas. Pero no tengan miedo de endeudarse. Siempre el que le presta plata le va a dar posibilidades para devolverlo. Pero no tengan miedo porque es más fácil para crecer. A veces uno quiere crecer y no tiene recursos. Y es más difícil y usa por ahí los ahorros. Y nos va mal y nos quedamos sin ahorro y sin negocio. Un consejo como experiencia personal. Por ahí sirve, por ahí no sirve. Pero bueno, no quería dejar de contarles. Así que que aprovechen. Que sea un lindo curso. No me queda ninguna duda. Y gracias por la presencia de todos ustedes y de todas las autoridades. Gracias. Que tengan buen día. Con el objetivo de brindar herramientas que permitan fortalecer sus conocimientos y mejorar el desempeño de sus empresas, la directora de Acción Social, abogada Ornella Becaluba, trabajando articuladamente con la Ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Jiménez, organizaron el evento que hoy nos convoca. Escucharemos entonces a la directora de Acción Social, Ornella Becaluba. Bueno, muchas gracias. En principio la presencia de todos ustedes es muy importante para nosotros. Muchas gracias a la Ministra, al Intendente, a Patricia también, que representa un poco esto que intentamos promover de la articulación público y privada. Obviamente a nuestro Magister Capacitador también. Y bueno, les comento que esta capacitación se dio en un encuentro que tuvimos con la Ministra y bueno, ella propuso lanzar esto en la Ciudad del Dorado. Entonces, lo articulamos con la dirección y con la Secretaría de Acción Social, que agradezco también a Mariano Núñez, que está ahí sentado. Y bueno, en estos tiempos con algunas ya estuvimos trabajando en algunas ferias, en otras capacitaciones. Y en estos tiempos difíciles tenemos que fomentar la ayuda, la solidaridad y sobre todo la iniciativa. Entonces, cuando por ahí alguna tiene una iniciativa, tiene una idea, desde este lugar que a nosotros nos toca ocupar hoy, desde el Estado, tenemos que brindar herramientas como para poder potenciarlas. Y si bien el emprendedurismo nos compete a todos, sabemos que las mujeres somos por ahí las que tenemos más barreras en la vida. Entonces, también que esto se dé en el marco del Mes de la Mujer, para nosotros es muy importante. Agradezco también la presencia de nuestros compañeros funcionarios de Lorena, la viceintendente, que también estamos trabajando muchísimo. Así que, bueno, cuentan con nosotros. Por suerte, esta capacitación se lanza acá, pero se va a desarrollar en el resto de la provincia. Y es únicamente el inicio. Y bueno, vuelvo a agradecer la presencia de todos y el apoyo de la Ministra para esta actividad. Pensé mucho cómo podía hacer para presentarla y que todos podamos reconocer el esfuerzo que ha hecho y que sigue haciendo esta gran mujer. Diputada provincial, mandato cumplido. Fue presidente de la Comisión de Trabajo y Empleo y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Directora de Promoción Socioeconómica del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la Provincia de Misiones. Asesora del Ministerio de Ecología, Turismo y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones. Asesora del Ministerio de Coordinación de Gabinete de la Provincia de Misiones. Subsecretaria de Industria y Economía del Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones. Asesora de ACBC. Asesora de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Magíster en Derecho y Economía Ambiental. Pero sobre todo es una funcionaria que lucha incansablemente por la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores misioneros. Que proviene de la clase trabajadora y que acompaña a los trabajadores y las trabajadoras recorriendo todos los municipios. Es la Ministra de Trabajo y Empleo, Magíster Silvana Jiménez. La aplaudimos y después la escuchamos. Representación, por favor. Me pongo colorada. Gracias, ni tanto. Creo que lo que más siempre me gusta definirme, contarles a ustedes, orgullosamente abuela. Soy abuela de dos tremendos nietos que tengo. Muy buenos días a todos ustedes, a todas y a todas. La verdad que para mí, el Dorado, es como mi casa. Vengo siempre, tengo grandes amigos aquí. Y he venido a trabajar muchos años en esta ciudad para muchos les contarles algo que, chiquitito, además de contarles que soy abuela, que es el rol más importante para mí. Yo trabajé muchos años en esta ciudad. Yo estuve en mi estudio jurídico casi 15 años en la ciudad. Y también, en lo personal. Bueno, nada, saludarle a nuestro intendente, a Pipo. La verdad que cuando lo llamé por teléfono, que habíamos organizado con Ornella, inmediatamente me dijo que sí. La verdad que Pipo, una persona muy comprometida, no solamente con la política y con la gestión, sino también con nosotras, con las mujeres. Y eso está requete bueno. En este mes tan importante, que hace muy poco fue el 8 de marzo, cuando nos reunimos con Ornella, con esa gran juventud, que solamente da la renovación, esa participación en política de nuestros jóvenes y de nuestras mujeres. Y me decía, Silvana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a armar actividades para nuestras mujeres para el mes de marzo? En la misma línea, mi otro amiguito, como un hijo para mí, Rodrigo, también estamos armando actividades para los jóvenes con Rodrigo Alarcón, también que son personas que en otros espacios políticos, Pipo, no estarían ocupando lugares de gestión, de decisión. Muestra ello también tu decisión en el momento de decidir de tener a Lorena como tu vice intendente. Ese es el lugar que tenemos las mujeres hoy en la provincia de Misiones. Tenemos un lugar de... De muchísima importancia, ¿no? Es la línea también de nuestro gobernador que siempre nos apoya, nos acompaña a las mujeres, que es Hugo Pazalacua. Y también porque, a ver, aquí también siempre me gusta hablar de la política, de la conducción política del Frente Renovador de la Concordia, que es el ingeniero Carlos Rodriera, quien es autor, junto, le estaba contando recién a la prensa, por eso empezamos unos minutitos después, con el diputado provincial Nicolás Daviña, quienes son autores de la ley Misiones Tiene, la ley de educación financiera para la parte educativa, para la currícula docente, para los docentes. Y nosotros con esa mirada también que tenemos una ley de economía social popular y solidaria, también mediante una ley que nació en la Cámara de Diputados, de la mano del ingeniero Carlos Rovira y de quien les habla, vimos esta posibilidad de articular con las organizaciones no gubernamentales, con el sector del conocimiento, Héctor Olovati pertenece a la Universidad Nacional de Misiones, pero trabajamos de manera sinérgica con la cooperación española, quien forma parte de este programa y de este proyecto, junto a la Fundación Tajamar. Y me parece también algo tan importante de tenerla, cuando la invité, inmediatamente estuvo aquí, como somos las mujeres, a veces estamos trabajando en la empresa o en la administración pública, en el laburo, y nos llama, inmediatamente nos ponemos un labial y salimos para estos eventos del compromiso que tiene Patricia, que es la Presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de la Provincia de Misiones y es del Dorado. Muchos años fueron mujeres de la ciudad capital. Bueno, ustedes tienen un representante de mujeres empresarias que orgullosamente es aquí del Dorado. Decirles que en este tiempo tan complejo y tan difícil que nos toca vivir a todos, hombres y mujeres, hablar hoy de educación financiera, de educación, de cómo gastar el dinero, es fundamental para nosotros. Todos los días lo vemos con la gran inflación, que bueno, aparentemente estos números estuvimos bajando este mes de febrero, donde la inflación se come el salario, se fagocita, siempre digo, el salario. Y hoy más que nunca tenemos que tener todas las herramientas que tenemos a disposición para fortalecernos. Muchas de ustedes quizás no sean emprendedoras, pero después de hoy, de esta charla, van a salir con ese bichito de cómo emprender. No solamente para algo que tenga que ver con un laburo para ustedes, sino también nos va a servir en cómo administrarnos en nuestra casa. Nosotras, la mayoría, además, somos amas de casa. Las mujeres le dedicamos dos horas y medias más de trabajo a las tareas no remuneradas del hogar, al cuidado de nuestros niños, de nuestros ancianos. Tiene que ver con la brecha de género, que todavía en el mundo lo vivimos. No solamente en Misiones y en la Argentina. Hoy, según informes del Banco Mundial, que lo venía leyendo cuando venía viajando para acá, quería saber el número. En América Latina, el 49% de las mujeres no tienen una cuenta bancaria. No tenemos acceso al crédito. Las mujeres percibimos, según estadísticas, las que laburamos, las que tuvimos la posibilidad de laburar, un 25% menos que los varones. Aquí, en la Argentina. Entonces, imagínense lo importante. Somos las menos educadas en terminación primaria y secundaria. Porque nos pasa, porque forma parte de la vida. No tienen la culpa los varones. Yo siempre digo, nosotros en el avance de las políticas públicas, vamos de la mano de ellos. Ni atrás, ni adelante de ellos. Vamos con ellos, con nuestros varones. Porque así vamos a seguir conquistando y defendiendo nuestros derechos. Ese es el camino. El camino es la solidaridad, es la empatía. En este tiempo complejo y difícil, que nosotras ya lo pasamos. Somos nosotras las mujeres que salimos, como digo yo, a pelar la olla. Y la economía de la casa, fundamental. Así que no les voy a aburrir tanto con números y estadísticas, pero contarlas y recordarles que por qué es importante esta formación, esta capacitación. No solamente para las mujeres. Arrancamos porque es el mes de marzo, como hablamos con Ornella, con las mujeres. Pero es para todos, para toda la sociedad, en este tiempo complejo y difícil. Muchísimas gracias y le dejo con el que sabe. Yo, apenas un aprendiz, como digo, en números de formación y para generar políticas públicas, pero siempre de la mano de especialistas como es Héctor Olovati, que lo vinimos trabajando ya. Este es el tercer o el cuarto año que trabajamos, Héctor. Cuarto año que trabajamos. Y logramos tener en la provincia de Misiones, de la mano de los compañeros, el consorcio Textil Misiones, que hoy trabajan 200 mujeres que producen ropa, ropa de trabajo con una marca colectiva propia, misionera, que es Monte. Se llama Monte, que lo podemos replicar acá con talleres porque tenemos toda la logística y tenemos todo el trabajo hecho. Así que, bueno, que tengan una excelente jornada y para mí siempre es una alegría compartir con ustedes. Me siento un poco parte acá del Dorado. Así que, gracias. Gracias. Antes de escuchar al licenciado, si me permite, señora Ministro, el Intendente de nuestra ciudad, el doctor Rodrigo Durán, quiere agradecer su visita entregándole un presente. Sí, cómo no, ahora va a hablar. Vamos a escuchar entonces a la señora Patricia Ramírez, presidente de CAMEM. Ante todo, buenos días a todos realmente. Este ramillete de mujeres y varones que hoy acompañan realmente significa que queremos seguir avanzando en nuestro negocio, en nuestro emprender, como dice. Y es maravilloso. A mí que me toca estar dentro de una Cámara de Mujeres Empresarias, nosotros todos los días vivimos peleando por esto, por tener estos tipos de, que nos vienen a auxiliar, porque a veces nos mandamos como empresarias y no sabemos ni dónde estamos paradas. Y es la realidad. Y estos tipos de cursos, esto que nos empiezan a enseñar realmente y que de la mano de la política, que hoy realmente se da cuenta que lo que necesitamos, aprovechemos. Pero en serio, gente, no solamente para venir a estar acá, salimos y no aprendimos nada. Que lo llevemos realmente dentro de nuestras empresas, donde estamos por emprender, que sepamos de número, porque esa es la realidad donde vamos a llegar. O si no, es como que empezamos algo y tenemos que bajar la persiana porque no tenemos el conocimiento de los números. Y es muy importante cuando empezamos a aprender, tener bien claro eso. Nos pasa todo, no es que decir, viene una persona, hasta a un mismo profesional les pasa, no solamente a nosotras. Así que por eso les digo, aprovechen, aprovechen realmente lo que hoy nos están brindando, y más acá en El Dorado, porque siempre, como digo, viene todo en la capital y nosotros nos quedamos con las ganas. Y hoy que nuestra ministra puso la bandera primero acá, es porque realmente nosotros tenemos que aprovechar y que sepamos que todo lo que viene para el interior, nosotros los aprovechamos, no lo desechamos, aprovechamos. Porque a veces vienen cosas realmente lindas, maravillosas para nosotros, y son pocos los que terminan un curso, los que terminan una capacitación. Y acá, ya que están todas unidas, terminen, hagan, piensen realmente en su empresa, que tiene que crecer, sea chiquito, sea grande. Por eso ellos están acompañando hoy. Sepamos valorar cada cosa. Tenemos miles de cosas dentro de la política nuestra, de acá de Misiones, para apoyar. Van a venir cosas maravillosas. Yo sé que están preparando y organizando cosas lindas. Acompañemos realmente, porque es para nosotros. Ellos son nuestro paragolpe en este momento, que nos consiguen las cosas. Pero nosotros tenemos que saber aprovechar. No solamente venía a sentarnos y de acá salimos sin decir de qué se trató. Hay muchos que dicen, no sé, la verdad que estuve un rato y no sé. Pero realmente las personas que vienen a dar los cursos, nosotros tenemos que aprovechar. Es lo que le digo, hoy justamente me acompaña un grupo de mujeres nuestra de la Cámara, que son acá del Dorado, que les interesó. Apenas publicamos, enseguida levantaron la mano y hoy están acompañando. Uno de mis hijos que está en quinto año, que no está decidido si se va a la facultad o empieza a ser empresario. Y para ser empresario tenés que prepararte. Le digo, vos no podés largarte como empresario así nomás. Entonces en cada curso, cada cosa, lo voy a hacer participar para que él se dé cuenta cómo empezar a formarse. Así que lo único que le digo, aprovechemos. Y la verdad, la felicito a nuestra compañera, realmente acá al lado nuestro, que ella estuvo hace poco entregando, estuvimos entregando el premio a la mujer empresaria de Misiones. Son personas que no pertenecen a nuestra Cámara, pero nosotros las visualizamos y las vemos. Y justamente fue una empresaria joven de Misiones, de Posada, y ella nos estuvo acompañando ese día allá en Posada. Así que la verdad, le agradezco muchísimo por la invitación y saber que estamos presentes, y saber que empresaria y emprendedora de la mano, gente, o si no, no vamos a llegar. Porque a veces dices, es una empresaria, está allá arriba, no nos da. Ustedes se tienen que prender de ella para aprender y sobre todo aprender de los que están presentes hoy acá. Así que muchísimas gracias por su tiempo también hoy. Quiero destacar también la presencia de la Directora de Comunicación e Imagen Institucional de la Municipalidad del Dorado, Locutora Nacional Susana Villóf, del Director de la Producción, Julio César Cuenca, la Directora de Adultos Mayores, Silvina Ríos, el Director de Cultura y Educación, Fausto Rizzani. Ahora sí, la verdad es que podría estar hablando mucho tiempo sobre él, solamente contarles que Héctor Horacio Olovati es licenciado en Administración de Empresas, especialista en Innovación Empresarial, maestrado en Administración Estratégica de Negocios y en Investigación en Administración y Economía de la Empresa, con orientación en Organización de Empresas, docente universitario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones y en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata, en las Cátedras Innovación, Emprendimiento y Gerenciamiento, Administración Financiera y Evaluación de Proyectos y así sigue su vasto currículo. Solamente los dejo con el licenciado, para quien pido un fuerte aplauso también, obviamente. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias primero por la invitación a este taller. Espero cumplir con las expectativas de todos. La verdad que fue cuando me convocaron y lo organizamos en dos días. Porque fue inclusive un domingo que me contactó Gisela Montiel, que es la coordinadora de la EICIT en la provincia, y me dijo, necesito para allá un programita, y salió ahí para allá el programita. Y la idea es hoy hablar un poco de lo estratégico, de la administración financiera de cualquier emprendimiento, y de lo que tiene que ver con lo táctico-operativo, con el día a día. Y ver la relación entre lo económico y lo financiero. Que por ahí nosotros, emprendedores, decimos, bueno, en lo económico me va re bien. Bien, puedo tener muchas ventas, pero estoy cobrando esas ventas. En lo financiero, acompaña lo económico, lo de las rayitas azules y rojas que dijo el intendente. Entonces, la idea es charlar sobre todo eso. Yo les voy a mostrar, brindarle las herramientas desde el punto de vista académico, y bajar entre todos a la realidad real, como yo le digo a los estudiantes en la universidad. Cómo aplicarlo esto en mi emprendimiento, en mi taller de costura, en el comercio que tenga, pero siempre desde el punto de vista de lo académico, de lo que ya está probado y comprobado que es lo que funciona. Reiterarle mi agradecimiento y nada, estoy a disposición para todas las preguntas ahora durante el taller, y después también les voy a dejar mi contacto. Dejamos en libertad de acción entonces a los funcionarios para que puedan continuar con sus trabajos y ustedes comienzan también a trabajar acá en este lugar. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.